Miran, pues, sí, nuevamente, buenas tardes. Luego de que los padres de Valeria estuvieran solicitando a las autoridades que se revisara cómo operaba la Ruta 40, luego de que el presunto agresor de su hija era chofer de esta ruta y que la Secretaría de Movilidad suspendió a todas las unidades, está denunciando a la mamá de Valeria, Akelin Ortiz, que familiares de los choferes están amenazándola, está señalando que está solicitando que se pueda resguardar su vivienda debido a que durante la noche y madrugada había los rumores y se manejaba que había gente cercana tratando de atender a su vivienda. Ella está solicitando garantías para ella y su familia, pues, señala que tiene más hijos, además de que vive con sus familiares, y se encuentran en riesgo ante esta situación. Ante este problema de alguna presunta amenaza, el Ayuntamiento de Nexahualcóyos ya dispuso una patrulla para que pueda estar resguardando su domicilio en la colonia Benito Juárez aquí en el municipio de Nexahualcóyos. Ese es el reporte que tenemos hasta el momento. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.